Cuando se trata de lavar un auto nuevo, es recomendable seguir las pautas proporcionadas por el fabricante del vehículo. Por lo general, los fabricantes suelen incluir recomendaciones específicas en el manual del propietario sobre el cuidado y el mantenimiento del automóvil. Sin embargo, en este video te diré algunas pautas generales a considerar. 1. Tiempo después de la compra. En general, se recomienda esperar al menos unas semanas después de la compra del auto nuevo antes de realizar el primer lavado. Esto se debe a que durante el proceso de fabricación, es posible que se hayan aplicado productos de protección de pintura en el vehículo, y es importante permitir que estos productos se asienten y se sequen adecuadamente antes de lavar el auto. 2. Inspección visual. Antes de decidir lavar el auto nuevo, realiza una inspección visual de la carrocería. Busca cualquier suciedad, manchas o contaminantes que puedan haberse acumulado durante el transporte o en el concesionario. Si notas alguna imperfección significativa, como arañazos profundos o daños en la pintura, es recomendable comunicarse con el concesionario o el fabricante antes de proceder con el lavado. 3. Condiciones climáticas. Considera las condiciones climáticas antes de lavar el auto nuevo. Evita lavarlo en días soleados y calurosos, ya que el agua y los productos de limpieza pueden secarse rápidamente, lo que podría dejar marcas en la pintura. También evita lavarlo justo después de una lluvia intensa o en áreas con mucho polvo, ya que podría haber partículas abrasivas en la superficie del vehículo. 4. Métodos de lavado suaves. Utiliza métodos de lavado suaves y no abrasivos para evitar dañar la pintura del auto nuevo. Opta por un lavado a mano o utiliza un sistema de lavado automático que utilice cepillos de calidad y productos de limpieza adecuados. Evita el uso de esponjas o cepillos ásperos, ya que podrían causar arañazos. 5. Productos de limpieza adecuados. Utiliza productos de limpieza específicamente diseñados para automóviles y evita el uso de limpiadores domésticos fuertes que puedan dañar la pintura o los acabados exteriores. Además, asegúrate de enjuagar bien el vehículo para eliminar cualquier residuo de productos de limpieza. Suscríbete para más vídeos.